Llegan nuevas aventuras Es hora de que nosotras nos jubilemos Y nuevos desafíos para Twilight ¿Se van a jubilar? ¿Y quieren que yo tome su lugar? Ella deberá enfrentar nuevos villanos Pueden llamarme Grogar ¿Quién? Con la ayuda de sus mejores amigos ¿Quién es nosotros? My Little Pony, la magia de la amistad Nueva temporada Hoy, a las 5 y 30 de la tarde